Estamos con el general Francisco Soria, director de la DGC. General, saludos, bienvenido a Nagua. ¿Cuál es el pronóstico que usted tiene hasta este momento con relación a la celebración de la Semana Santa? Sí, gracias. Hasta ahora, todo se va desenvolviendo con normalidad. Uno aunque otro caso, pero de manera aislada. Ahora, estamos recorriendo todas las carreteras y autopistas del país, arrengando el personal y verificando que estén cumpliendo las instrucciones de nuestros superiores, de nuestro señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader, del mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional y de quien les habla. Ahora mismo nos vamos a dirigir a la zona de Samará para seguir haciendo contacto con el personal y verificando que todo esté realmente como se le han instruido. Hemos visto que los principales accidentes que han ocurrido, básicamente en este día, han sido en base a las motocicletas, conductores aprehensivos en motocicletas. ¿Sigue el mismo plan de la DGC hasta el final o después de la Semana Santa? Sí, claro. Usted ha podido ver que nosotros no hemos parado tampoco los operativos con aquella motocicleta que andan sin desprovisto de casco protector, aquellos también que llevan en la parte trasera a los pasajeros o cualquier otra persona que vaya en la parte de atrás sin el casco y también con aquellos vehículos que transportan personas en la cama, en la parte de atrás, como las camionetas. También estamos procediendo con ese tipo de vehículos. Observamos una actividad que usted hizo reciente, donde conversó con muchos motoristas y eso y también donaron algunos cascos protectores. ¿Eso está proyectado para venir a Nagua? Sí, claro que sí. Nosotros estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Un casco para salvar tu vida, donde nosotros empadronamos a una gran cantidad de personas que se desplazan en motocicleta, le damos charla, lo concientizamos y entonces luego se le entrega el casco. Ya ahora, después de esta semana, vamos a coordinar para estar acá en Nagua. Un mensaje final para los conductores en general. Que manejen con prudencia, que respeten las señales de tránsito y que cuiden su vida y la de los demás. Bien, muchas gracias. Gracias.